Todo brother, todo brother Todo brother Digo mira, tu que eres bro, tu sabes manejar un arma No se hace ni onda, sabes Toma! Uy que centrazo ah! Que centrazo! Oh pero estoy solo! Ah! Pero no quiero, que sea eso! Ya decía yo Ya te diste cuenta ya Pensé que estabamos jugando este 4 vs 4 No no hay, los quitaron Toma Sajlut define! Ya si No pe no! No juegas! No juegas que siempre Seamos campeones No juegas de cantar hombre Casi! Deja lo que patea! Va NCT Sajlut Ya! Sajlut para el penal! Que es eso hermano? Por que frenas? Por que frenas duro? Cuidado Sajlut! Cuidado! Tienes que venido! Suena suena! what's era? La fuerza ganadora Siempre campeones Siempre primero No suena nada To' lagueao' Muévete antena Muévete antena ¡Uy ya! ¡Hace aca!. ¡Uy te basura! ¡Guardaaa! ¡Ah okay! ¡게 fuda! ¡Ay que vergüenza! ay salpó 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 Por banda invertida, banda invertida Banda invertida, banda invertida... ALA DIOS QUE TAL FIERRAZO Por la posición de... Yo a obra y malo Fierraso como lo... Fierraso como lo de hacer a sal equipo ¿Pero qué hace eso? ¡Pero no sé censurado! ¡Uh...! ¡No! ¡Que es infierta! Que es infierta! ¡Que es fierta! ¡Pero no me quedé hermano! ¡Que es que es infierta! ¡Uy! ¡Dale PEDE! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Y trollé! ¡Toma! ¡Uy! ¡De abajo! ¡No! ¡Fernando la torre de Nicolás Fuentes y Chupitaz! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ballón y Alberto Gallardo! ¡Completan la selección! ¡Muérete! ¡Ay! ¡Gana! ¡Pero campeón! ¡Pero campeón no! ¡No! ¡Nada! ¡Pero campeón! ¡No debemos campeonar algo! ¡Pero campeón! ¡Pero campeón! ¿Qué es esto hermano? ¡Pero campeón! ¡Pero campeón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero campeón! ¡Eso! ¡Pero campeón! ¡Ay! Que bueno que soy, que bueno que soy Mira, doble toque en el aire Yo lo vi, es el ajo, yo lo vi en mi camara y vi que la toque Le di la puntita con la llanta Toma Mateo, te vi a dar pase Mateo, que tan molesto, se dice Mateus No Mateo Te gusta, Pele, te gusta Ah Oh que es eso, pero cambio de banda Claro Ay Dios mio Vuelve, 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 Vuelve No hagas blooper, no hagas blooper, troller Tengo todo, maldita sea ¿Buelita sea? No, no, no Toma, no No, no No, no, no Ya cae en el autobol Cabro, cabro, cabro Cabro, cabro, cabro Cabro, cabro Cabro, cabro Miren la Oh no No Mierda, mierda, mierda Mierda La mierda Uy, uy Pero que he vivido, muévete Extractor No, no No, no 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 mire el gol que gala OOOY CASI ay, mi la, jejejeje no, yo me quedo mirando Lorre morir LORRE MIA ay que tiene NO OOOOH PERO MATEUS tus tienes que ir, yo estoy al mío teneo eres primero es una gastuina jajajaja venga ahora yo estoy primero jajajajaja es lo mismo tienes que ir tu y azaile se alegre quedate al area toma ya azaile vuelve va manhouners ya la fregó mamá ya la fregó mamá nooo que malo toma malo jajaja gamos luego ya se lukeó no ay pero que me empujas dios mio pero marcalo ay pero que es fácil que es fácil que haces este juego no lo estamos equivando duro Buena salvada ya se luke No, no, ya la deterioro, ya la deterioro Uy, bueno Ah, pero como jugó, me lo he jugado como Messi Ay, que he vivido No, no, no No, no No, no Yo pensé que ya se iba No No Pero mira, le caí todo en la pezuña Ay, Dios mío Toma No, no, no No, no ¿Cómo mete eso? Mira Mira, yo le he hecho el sitio Para que saliera por abajo Mira, la masamotra se iba a ir contra el arco Mira, ha metido Se iba a ir contra el arco Para que la toque Se estaba yendo contra el arco No No Miano 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 Ay, mira Polak No, que es eso? No Dale, mira Pinky Ya Mira Pinky Estoy quedando Estoy quedando Y a Paola Ah, a Sumare, que bueno Sumare, como le das todo Toma Ya Sumare Ay, buena Me sacas agarrando, viste? Oh, Sumare Oh, ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, el Hauner A la misma Oh, que mal Oh, que mal No, Mateo, por favor Mateo, solo, Mateo No, no, no No, no, no Se nos achicó el arco No, no, no Mateo Mano, literalmente ahí Se nos cerró el arco No, no Es la pelota Ta mal inflada Ya, Cylus Ya, Cylus Ya, Gabi Ya, Gabi Gabi Uhhh Mira, como la saco Ya, no to'zolando García Pérez, muñeo a mani kibbe ¿Qué es eso? No, no lo tengo isolando No Calaco Mira, mira Cylus Mira, mira, Cylus Mira Cylus Mira, mira, Cylus ¿Qué es eso? Ya, la vieja Ya, ratoneamos, ya La dos en el arco, Yarra, teníamos ¡Dale, dale, dale! ¡Basura! ¡Basura! ¡Ya Zaylux, Zaylux! ¡Súperen el chibutata! ¡Los dos marianos se quedaron! ¡No! ¡Uy! ¡Ese grito! ¡No! ¡Se vuelve chalaca! ¡Párala! ¡Párala! ¡No! ¡No! ¡Qué basura! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Zaylux! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Me paró! ¡No! ¡No! ¡Me paró! ¡Mano! ¡Eso me chocó! ¡Mano! ¡Si no pasa por que me chocó llegado! ¡Estamos jugando en el Gallardo, mano! ¡No podemos cargarlo! ¡Ay, Dios! ¡Golazo! 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 ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Renato Solís! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se chocó! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Choco mal! ¡Choco mal! ¡Choco mal! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Buena! ¡Tanquilo! 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 ¡Pero quien eres tu! ¡Quién eres? ¡Zaylux! ¡Oh, es mi Turbo! ¿Qué es eso? ¡Buena, Zaylux! ¡Ya está! ¡Salimos! ¡Vamoooooooooooo! ¡Jajaja! ¿Cómo? ¡Ese oso! ¡Qué vivió ese oso! Estamos jodando en el Alberto Gallardo, mano ¿Cómo puede ser que estamos perdiendo? ¡Qué buena! ¡No, claro! ¡Me cagre ser imbécil! ¡Mi cabracho es mío! ¡Delincuente! ¡No, de verdad no sé! No, pero es una semana, llevamos una semana con eso y no vienes Uy, Dios Dios, gol olímpico De la andada, parecí su De la andada, parecí su Oh, esta partida me jalo, gente Ah, que rano, uy, pero Tiene que tremojarme, tiene que tremojar Uy, que pasa Pero, ¿Dónde estás? Bien ahí, Javi Alba, te mojando a su Mini-Sign-Dudes Es un zanelato Es un zanelato Es un zanelatito Es un zanelatito Es un zanelatito Me dijo que tenía un mini zanelato No, me lo puedo creer, hermano Deja de hablar del gampi, si juega Salud Ya, te la quité a Franco A Franco Ya, rapetipe Oh, ¿Qué se hizo? Te troll, te troll Ya está, ya Era una mague Oh, Dios Era una mague Ah Igualmente No puedo jugar bien con estos zanelatito No puedo jugar bien con estos zanelatito No puedo jugar bien, ¿no? No puedo jugar bien, ¿no? Ya, bueno Dios mío, qué buen centro Noooo Agh Pues te lo dejo preciso y la falla, blu No, Matheus No, Matheus Mateo Solano, García Pérez Muñoz Mamani, que es nuestro Sebastián Simpuntes Jiménez Salud, salud, salud Atahualpa Atahualpa El trader, el trader Ya, Salux Johnny chancado Atahualpa el trader Nadie Uy No, Matheus Pero magari ¿Kih... Me sirve, me sirve No 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 Ya, ma Estoy muy panch Birb ¿ liberalismo está tabl forests? ¡Utra vez! ¡Utra vez! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Te voy a romper pan! ¿Qué fue Zalo? ¿Qué opinas? Nada... ¡Ay! ¡Te fui más a moto tu prima! Ya Zalo, pa' que te vengas, toma! ¡No! ¡Ay! ¡Ostástico, pa'le! ¡Ay! ¡Me quieres cachar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para ti! ¡Buena! ¡Buena recuperación de balón! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh, y va Fabio Alva, Fabio Álvomeño, Fabio Álvomeño, Santiago Álvomeño define! ¡Uuuh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no solución! ¡Sale, maneja! ¡irmi, sale, sale, sale! ¡No, chetoo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Ya Zo aproveite! ¡Ya hago por ti! Déjame que no ir por mi presa ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Desco de tu sabor amigo! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Si! ¡S LO CUTA! uuuy, despl naviga lo forma no! no te ! no! EHHHH NAOOO Ya me puedo Jajajajajaja xd